Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joatán Bebasabia. Le estaré acompañando durante los próximos minutos con la información más relevante de Ensenada, de San Quintín, de México y del mundo. A nombre de todo el equipo que hace posible El Vigía Informa, le doy la más cordial de las bienvenidas. Le comento que está Mirza Mendoza en controles técnicos y que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las plataformas, de las redes sociales, de periódico El Vigía y de un servidor, Joatán Bebasabia. Estamos transmitiendo el día de hoy, que es 23 de agosto. Son las 6 de la tarde con un minuto. Y estamos, pues, bueno, a su disposición para que nos deje sus comentarios. Déjenos sus comentarios a través de Facebook, a través de YouTube. Déjenos sus denuncias ciudadanas, sus peticiones, sus preguntas, cualquier, cualquier cosa que nos quiera dejar ahí a través de estas vías de comunicación. Bueno, siéntase en confianza de hacerlo, siéntase en confianza de unirse a la conversación en El Vigía Informa. Arrancamos, arrancamos de lleno con la información. Déjenme le platico que, pues, bueno, el día de hoy, el día de hoy fue noticia que ardió en llamas una camioneta tipo pickup en la zona centro de Ensenada. De esto, de esto nos informa nuestro compañero César Córdoba, a quien escuchamos en estos momentos. Adelante con la información. Seguidores de Vigía Informa, Jotam, buenas tardes. Este viernes, dos vehículos se ardieron en llamas por separado en el municipio. Uno de ellos, en la zona centro, mostró indicios de haber sido fuego provocado de manera intencional. A unos metros de distancia se encontró un bidón con un tipo de combustible y sumó el noveno en lo que va del año. La unidad afectada por el fuego es marca Chevrolet Silverado de color gris, modelo reciente, de cuatro puertas, llantas para todo terreno y placas de circulación. Este pick-up se encontraba debidamente estacionado sobre la avenida Juárez, entre Ruiz y Obregón de dicha demarcación, donde ardió en llamas por un fuego aparentemente provocado de manera deliberada. Agentes de la Policía Municipal encontraron el automotor en llamas aproximadamente a las 5 horas con 41 minutos de este día, sobre la avenida Quinta. Luego solicitaron la presencia de los bomberos para sofocar las llamas. A este sitio arribó un testigo, quien refirió haber visto a un hombre de tez clara, cubierto del rostro con el capuchón de la sudadera azul que vestía, y se retiró del sitio para abordar un carro conducido por una mujer. Luego, ambos huyeron. El responsable de la quemazón agregó, abandonó un bidón de plástico con capacidad para 10 litros que contenía un tipo de combustible. Fue sobre la calle Ruiz, entre Cuarta y Quinta, frente a una zapatería de la zona, al parecer utilizado en el siniestro. Hasta aquí mi avance. Agradecemos, agradecemos a nuestro compañero César Córdoba por esta información. Pues bueno, importante, importante, sin duda, pues siempre estar al tanto de estos hechos policíacos que ocurren en la ciudad de Ensenada. También déjenme le platico de otro hecho, pues por decirlo similar, porque también incluye un vehículo calcinado, un vehículo que ardió en llamas el día de hoy aquí en el municipio de Ensenada. Déjenme, déjenme le platico que precisamente, pues bueno, nuestro compañero César Córdoba nos informa que una camioneta abandonada en la carretera transpenisular al sur de la delegación San Vicente ardió en llamas esta mañana por causas desconocidas, cuyo fuego se extendió a los alrededores y fue controlado. El automotor se encontraba sobre la tierra del acotamiento del kilómetro 98 de dicha vía federal cuando, pues inició este fuego, cuyas llamas se prolongaron sobre el piso para causar un incendio de pastizal. Elementos voluntarios del organismo de bomberos y rescate de San Vicente respondieron a la emergencia. No encontraron personas al interior del vehículo luego de sofocar el fuego. Pues bueno, ahí tiene usted la imagen, pues otro vehículo que precisamente ardió en llamas el día de hoy aquí en el municipio de Ensenada, hacia allá, hacia el sur. Pues interesante, interesante la coincidencia, ¿no? Es parte de los hechos registrados el día de hoy. Y bueno, antes de continuar con más notas de nuestros reporteros y reporteras, vámonos a ver cómo estará el clima para este fin de semana aquí en Ensenada, en San Quintín, y en los demás municipios de Baja California. Es Alexandra Cañedo con la información. Adelante, te vemos y te escuchamos, Alexandra. Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo a través de sus pantallas, pues es un gusto saludarles desde el Vigia Informa, como siempre, como todos los días. Bueno, pues precisamente veremos cuál será el pronóstico del tiempo para este fin de semana. ¿Será que podremos disfrutar fuera de casa? ¿Irnos a las albercas? ¿Es prudente? Bueno, lo veremos a continuación. Bueno, comenzamos con Ensenada con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados. Estiman que los cielos estén mayormente despejados, es decir, será un día soleado y caluroso para que tome, pues ahí, las medidas necesarias para esta situación. Para Rosarito tendremos cielos muy nublados con temperaturas mínimas de 16 grados, de 16 grados, perdón, y máximas de 23. Y mismo caso para Tijuana, que se estima que los cielos estén nublados con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 25 grados. Ya redujeron un poco las temperaturas. Por otra parte, en Tecate, pues el sol comienza a salir y es que será un día mayormente soleado y caluroso para que tome sus precauciones, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 29 grados. También bajaron un poco, pero pues sigue estando esta situación, ¿verdad?, de calor. En Mexicali, pues ya tendremos también cielos mayormente despejados, es decir, soleado, con temperaturas mínimas de 23 grados y máximas de 41 grados. Misma situación para San Felipe, que tendrá 27 grados como mínima y máxima de 36 grados. Por último, ya en San Quintín, pues tendremos cielos parcialmente nublados, con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 25 grados. Aunque, repito, el cielo se mantenga y con las nubes, pues también estarán los rayos del sol para que, pues, prepare su protector solar y, pues, no haya daños severos en la piel. Ahora veremos, pues, qué nos esperará para el día domingo con más detalle. Pues para Ensenada, misma situación, cielos despejados con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 26 grados. Por otra parte, Rosarito, tendremos, pues, cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 17 y máximas de 23. Ya en Tijuana, después de tanto cielo nublado, tendremos el cielo despejado, es decir, soleado, para que también tomen sus precauciones. Y tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados. Ahora sí van a disfrutar del sol, pero recuerda usar gorra, sombrilla y el protector solar. Por otra parte, ya en Decate, pues, tendremos temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 31 grados. En Mexicali, perdón, tendremos también temperaturas mínimas de 23 grados y máximas de 40 grados y cielos mayormente despejados, es decir, soleado. Por otra parte, San Felipe, pues, tendremos temperaturas mínimas de 27 grados, perdón, y máximas de 37 grados. Se estima que también sea, pues, un día mayormente soleado y caluroso para que, pues, lo tome en consideración. Y por último, en San Quindín, pues, nos quedamos con las nubecitas. Ahora, bueno, se espera que el cielo esté también con esta transición de nubes con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 26 grados. Bueno, pues, nuestro fin de semana se verá con temperaturas amigables dentro de lo que cabe en esta temporada de calor. No está muy elevado como otros días, como otras semanas, por lo que podrá disfrutar, pues, del calor en vez de sufrirlo. Recomendaciones básicas, pues, bueno, el mantenerse hidratado, el ayudarse, ¿verdad?, para no perjudicar la salud. En esta temporada de calor, si se le baja la presión, llévese un chocolatito, una botella de agua y ropa fresca. Esa es la clave, no falla. Y, bueno, espero que la pase muy bonito. Que Dios bendiga, pues, estos dos días, este fin de semana, que la pase bonito con la familia. Salga, disfruta, diviértese, porque, pues, luego se va a hacer rapidito el lunes. Entonces, el día lunes tenemos la cita aquí en el informa, lo veo. Y, bueno, ahora sí, después de tanto, volvemos contigo, Jotam. Muchas gracias, Alexandra, por la información del clima. Y tiene usted, pues, muy completa, muy completa para todo el fin de semana en todos los municipios de nuestra entidad. Y, bueno, ya está con nosotros en el estudio, Hugo Toscano, quien nos trae la información nacional e internacional como cada tarde. Bienvenido, bienvenido a este espacio. Y platícanos qué está pasando. Buenas tardes, Jotam. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Y, bueno, en la cuestión nacional, ya discute el INE, la asignación de legisladores plurinominales. Perdón, plurinominales, perdón. Y el Instituto Nacional ya está tratando de asignar los legisladores por la vía de representación plurinominal. Y que con esto daría la mayoría calificada en el Congreso a la cuarta transformación, a la llamada 4T. Y el proyecto oficial propuesto por la dirección de prerrogativas del INE plantea Darán Morena, PT y PBM, o sea, el Partido Verde Corojita de México, 364 curules. Mientras que hay otro plan para otorgar menos diputados a dicha coalición, nuevamente para evitar que haya una sobrerepresentación. En este caso, y no tengan la mayoría. Esta propuesta es por la consejera electoral, Claudia Zavala, quien propuso otorgar menos diputados plurinominales a la alianza de la llamada Cuarta Transformación. El planteamiento provee una distribución de diputados plurinominales para que Morena, el Verde Ecologista y el PT se queden con 317 legisladores, de los cuales no tendría el bloque, la mayoría calificada en San Lázaro, y al menos tres de los consejeros del INE quedaron conformes con esa propuesta y podrían apoyarlos de un total de 11 que están ahí en desacuerdo o consejeros que están ahí planteando el tema. Entonces, pues ya está fuerte la discusión ahí en lo que se refiere a estas asignaciones por esa vía. Y pues la otra información que tenemos es que ya también avanza la desaparición de organismos autónomos. También, pero esta es por parte de la Cámara de Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que la reforma ya fue aprobada para desaparecer siete organismos. Los legisladores emitieron los votos, perdón, fueron 22 votos a favor y 17 en contra y cero abstenciones, de los cuales, pues obviamente van a desaparecer al INAI, que es el Instituto Nacional de la Transparencia. ¿Por qué? Por obvias razones. La Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el CONEVAL, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. O sea, mejorado. Entonces, esos organismos autónomos van a desaparecer y obviamente todo ese recurso, ese dinero, véngase para acá. Entonces, pues para hacer uso de sus obras o para repartir apoyos, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues van a desaparecer eso. Pues obviamente el de la transparencia, sí, ahí está, va a estar más complicado porque, bueno, era el organismo donde cualquier persona podía solicitar información sobre gastos y sobre cuestiones fiscales o financieras de entidades federativas. Y pues ahora ya, no sé, desapareciendo eso, sí se van a ir hacia otras instancias a solicitar esa información y quién sabe si les van a dar, ¿no? Entonces, pues está difícil la situación. Pues veremos en qué para el asunto, ¿no? Por lo menos ya está en cuestiones, en comisiones está esta propuesta de extinción y que ya fue aprobada, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a mundo, bueno, el candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, ¿quién es Robert F. Kennedy Jr.? Bueno, él es hijo de también Robert F. Kennedy, quien era hermano de John F. Kennedy. Entonces, obviamente, básicamente Robert F. Kennedy Jr. es sobrino del expresidente de Estados Unidos a quien asesinaron arriba de un vehículo y pues suspendió, afirmó que, bueno, suspendió este viernes su campaña para la presidencia de manera independiente a la presidencia de Estados Unidos y respaldó a ¿a quién crees? ¿A quién? A Donald Trump. Y dice que, pues, que no es una, no es, no es una suspensión total, sino que, pues, está viendo las posibilidades. Obviamente, pues, no tienen nada, las de ganar, no tienen nada, o sea, no lo conoce mucha gente. Lo conoce mucha gente por parte de los Kennedy, obviamente. Y, este, pero dice que, pues, en las encuestas internas que había mostrado que su presencia en la contienda afectaría más a Trump y ayudaría más a la candidata a la cámara Harris. Entonces, por eso dijo, no, 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 no sé qué trae ahí con Donald Trump, supongo que por cuestiones económicas o cuestiones de negocios. Y, pues, entonces, él dijo, no, pues, vamos a suspender la campaña. No totalmente, porque también va a seguir haciendo campaña por otro lado y donde ya tenga así como que mucha gente, pues, ahí lo va a continuar. Pero, pues, al final de cuentas, yo creo que hasta se va a sumar los votos que tenga para Donald Trump, para beneficiarlo. Entonces, pues, es lo que está ahorita en el mundo nacional. Misma información que puedan ampliar en la edición impresa del periódico de este fin de semana o en la edición digital. Pues, muchas gracias, Hugo, por compartirnos lo que está pasando en México y el mundo. Y de esta manera, de esta manera, nos vamos con más información. Déjame te platico, Hugo, y a todas las personas que nos están viendo, que la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, ya anunció que ya se les pagará, por fin, a los profes, el 30, el 30 de este mes, es decir, el próximo viernes, como cantaría Espinosa Paz, ¿no? El próximo viernes, este, en una semana. Y de esto, de esto nos informa nuestro compañero Benjamín Pacheco. Hola, Juata, muy buena tarde. Saludos para ti y nuestra audiencia. En Noticias del Día, la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, finalmente puso fecha para el pago del retroactivo que se le deba al Magisterio de Baja California y será el próximo viernes 30 de agosto. La mandataria estatal lo dio a conocer hoy, mediante un video institucional, luego de semanas de presiones sindicales, paros y constantes manifestaciones y exigencias por parte del profesorado de la entidad. El aumento había sido prometido desde el 15 de mayo, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando acudió a Baja California en el marco del Día del Maestro y la Maestra. Sin embargo, en fechas recientes comenzaron las exigencias del Magisterio ante la falta del dinero, pues esto beneficiará a 18,600 profesores y profesoras en una suma anual que representan 1,600 millones de pesos, pero que no estaban contemplados, según explicaron y justificaron en constantes ocasiones las autoridades estatales. En el video, Marina del Pilar aseguró que nunca le fallarán a este sector educativo. Y es por eso que me complace anunciarle a la comunidad escolar que ya tenemos fecha para el pago del retroactivo correspondiente al aumento salarial junto con las prestaciones. Estos pagos se realizarán el próximo viernes 30 de agosto, según afirmó. Además, la mandataria estatal reiteró el agradecimiento al presidente de la República y, de paso, aseguró a las madres y padres de familia que sí habrá clases el 26 de agosto. Les informamos que este lunes las clases se iniciarán de manera regular y el programa Pancita Llena Corazón Contento seguirá funcionando en nuestras aulas, aseguró Ávila Olmeda. Más tarde, en un comunicado, la gobernadora detalló un acuerdo con los dirigentes de las secciones 2 y 37 del CENTE, Juan Enrique Villanueva Villa y Ampelio Íñiguez Arellano, sobre dicho pago dirigido a trabajadores activos y maestros jubilados de la sección 37, así como la solución a pagos y temas laborales de la sección 2. Lo anterior, para garantizar el retorno en las aulas a partir de la próxima semana. Hasta aquí mi reporte, Juatán. Para el Vigía Digital, Benjamín Pacheco López. Y al respecto, para ampliar un poquito esta información, veamos las palabras textuales, el mensaje de la gobernadora que compartió a los medios de comunicación y nosotros, a su vez, pues se lo compartimos a usted. En nuestro gobierno, el bienestar de las y los maestros es una prioridad. Porque sabemos que una educación de calidad comienza con docentes que se sientan valorados y bien remunerados. Nunca les vamos a fallar. Y es por eso que me complace informar a la comunidad escolar que ya tenemos fecha para el pago del retroactivo correspondiente al aumento salarial junto con las prestaciones correspondientes. Estos pagos se realizarán el próximo viernes 30 de agosto. Quiero agradecer profundamente el apoyo constante de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien demuestra con hechos que el amor por la educación se traduce en acciones concretas. A las madres y padres de familia les informamos que este lunes las clases se iniciarán de manera regular y el programa Pancita Llena Corazón Contento seguirá funcionando en nuestras escuelas, asegurando que nuestras niñas y niños aprovechen al máximo su educación. Finalmente, quiero expresar mi gratitud al secretario general del CENTE Alfonso Cepeda Salas por su compromiso en garantizar que tanto las y los maestros como el personal administrativo estén en las escuelas, cumpliendo con su valiosa labor. Muchas gracias. Porque en la cuarta transformación, la educación es el pilar que sostiene el futuro de nuestra nación. Las y los quiero mucho. Feliz regreso a clases. Pues ahí tiene las palabras de la gobernadora. Y, pues bueno, esperemos, esperemos que sí, ya se finiquite este asunto, que, pues, por fin, por fin salga en esta deuda con el magisterio. Y dicho todo esto, vamos con la información deportiva. Ya está para eso. Con nosotros en el estudio, Marlene Rivera, a quien recibimos, le damos la bienvenida. Y te pregunto, ¿qué hay en el panorama deportivo? Pues, te platicaba fuera de cámara, la categoría, en el lugar del tabla que va tú, querido Santos. Ajá. Te voy a dar la noticia final. Vamos a iniciar con las noticias. Pero, ¿eso qué tiene que ver? O sea... Es para recalcarlo. Para recordarle, Juan. Háblanos de otras cosas, ¿no? De cómo ha leído el Santos. Por eso te digo, vamos a iniciar con las buenas. Muy bien. Bueno. Ayer les mencionaba que hoy era la final de Remo en Canadá, donde iba a tener participación Alexis López. Y, pues bueno, avanzó a la final. Se va a enfrentar Irlanda, Grecia, Austria y Estados Unidos. Este sábado, pues, va por medallas, ¿no? A las 11 de la mañana, tiempo de Baja California. Y también en deportes acuáticos. Pero en aguas abiertas. Paulo Salas, entrenador de Marta Sandoval, esta muchacha de Mexicali, que semanas pasadas estuvo en Juegos Olímpicos, pues dio una entrevista para decir que se están preparando para Los Ángeles 2028. Y que, pues, ven más cercano el podio, digamos, o avanzar en cuanto a tablas de posiciones. Porque si bien esta vez nadar en el río Sena, no era algo que ellos tuvieran, este, vaya, hubieran practicado tanto en un río con tanta corriente. Pero, pues, esta vez, después de participar en París, ellos piensan que pueden avanzar. Bajar calificación. Les recuerdo que quedó en el lugar 19. Ok. Le ganó a China, a Gran Bretaña. Igual le ganó a Potencias. Así que esperan poder avanzar posiciones en el 28. Excelente. Pues, esperamos que así sea. Y también este fin de semana reinician las actividades de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos. Y, pues, ya Mats Verstappen, que es un irlandés, ya siente más el, pues, la soga al cuello, ¿no? Ya está más de cerca, este, McLaren, Mercedes, por alcanzarlo. Entonces, pues, vamos a ver si este fin de semana gana en casa, digamos. Las últimas, este, carreras que ha tenido. Antes de que dieran una pausa en la temporada, las había perdido. Digo, no había quedado en el primer lugar, como ya se había hecho acostumbre. Y, pues, a ver si se repone. Y, pues, también va Checo Pérez con más presión, este mexicano. Este, 42 unidades de ventaja ya nada más tiene Checo de los otros. Ok. Y con Red Bull. Entonces, sí la tiene un poco tanto difícil. Hoy quedó fuera de la segunda práctica. No quedó, me parece, quedó en, no quedó en el top 10, ¿no? Entonces, vemos mañana cómo salen las siguientes prácticas previo a la carrera. Eso le afecta porque, para la carrera, ¿no? Así es, sí, sí, su salida. Su salida. Así es que, igual, ya se había estado quejando toda esta semana de su carro. Así que, a ver cómo le va. Reemplazos ya tiene. Extraoficial se dice que él firmó un contrato por dos años más. Bueno, no mentiras. Oficialmente él firmó un contrato por dos años más. Pero en entrevistas con, digamos, los dueños de Red Bull, se han dicho que tienen a otros pilotos, ¿no? O sea, pues, ellos cuentan con buenos pilotos, más jóvenes. Entonces, pues, que esperan que el desempeño de ambos mejore. Si no, pues, para darle salida. Así es. Vámonos. Así es. Y Checo, ¿no andaba ya también viendo cambiarse o...? Checo, no. Checo espera terminar, este, su temporada, si es que no lo, este, se va antes. Y tal vez su retiro con Red Bull. Ah, ok. Hace unos meses de una entrevista y él dijo que esperaba poder retirarse con Red Bull. Pues, ya está. Ande, digo, ya hizo su carrera. Ya está veterano. Sí, así es. Antes de terminar como otros, ¿no? Que luego terminan mal. Sí, claro. Y, bueno, ya pasamos al fútbol. Ajá. Cuando te espantes, todavía no voy a decir nada de Santos. Es que Santos ni ya la tienen en el entierro. O sea, Santos qué. Como tu equipo, hay que mencionarlo. Ok. Bueno, este viernes, Emilio Azcárraga, dueño de la América, asistió a sus entrenamientos para darles una charla, digamos, por no decir regaño, por su eliminación en el Next Cup. Ok. Y, pues, decirles que ya le echen ganitas, que ya otra vez tienen oportunidad de tener la apertura, que quiera verlos otra vez, este, arriba en la tabla. Ajá. Y, bueno, con esto pasó a la jornada deportiva. Mencionado que América actualmente está en el lugar 10 de la tabla de posiciones. Ok. Que juega mañana ante Puebla. Y, bueno, hoy la actividad es Cruz Azul Querétaro, Mazatlán Pachuca y Xolos Monterrey, que se juega aquí en Tijuana, es local. Xolos Monterrey. Así es. ¿Y a quién le vas? A la casa. Tijuana va en el quinto lugar, fíjate, de la tabla. Ahora sí les está yendo bien. Monterrey en el primero, así es. Ahora sí les está yendo bien. Otro triunfo. ¿Recuerdas con quién ganó? No, no, no. No, no recuerdo. No recuerdo. Le ganó a Santos. Y mañana juega contra León el Santos. Así es. A las 6 de la tarde. ¿Qué digo? León está en la... En el 14, tampoco está tan alto. Digo, vemos si Santos puede. Vamos a ver quién es el peor, digo. Bueno, el sábado juega así, León Santos, Necaxa Juárez, Tigre Chivas, Atlas Puma, América Puebla y el domingo Toluca San Luis. Ok. Sí, con esto se reactiva otra vez la apertura de 2024. Ya con todos los equipos eliminados del X-Cup, así está la actividad deportiva completa. Bueno, pues está bien, está bien, que se reactive, que se reactive el... Sí. Porque también digo, reactivarse los locales es, pues, la derrama en los estadios de aquí, ¿no? Claro. En vez de estarle dejando allá. En Estados Unidos. A Estados Unidos. Así es. Y, pues, eso es... Eso ahí nos pueden encontrar este fin de semana en la edición de Meta Deportiva. Muy bien. Perfecto. Te agradecemos, te agradecemos por la información deportiva. Y con esto nos vamos a lo siguiente, que es con Carla Chacón. Ella nos habla acerca de una capacitación municipal en perspectiva de género. Veamos, veamos lo que nos tiene entonces. Carla Chacón, te escuchamos desde San Quintín. Adelante. Muy buenas tardes, Jotam. Un saludo para ti y para todo el público que nos ve a través de este medio de comunicación. Pues, para informarte, el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín llevó a cabo una capacitación denominada La Importancia de la Perspectiva de Género en la Planificación Urbana, donde las ponentes fueron especializadas en los temas de perspectiva de género y planación urbana. Capacitación que fue realizado por la Dirección Municipal de la Mujer, donde tuvieron como invitados asociaciones de arquitectos, ingenieros, estudiantes de la Licenciatura de Arquitectura y público en general. El objetivo fue sentar las bases para el diseño de un municipio más inclusivo y equitativo, considerando las necesidades y experiencias de todas las personas independientemente de su género. Brindar herramientas metodológicas en la perspectiva de género para la implementación de políticas públicas y prevención urbana. Por su parte, Lorena Huerta, de la Dirección Municipal de la Mujer, dijo que el taller se implementó en este municipio naciente a vísperas de un crecimiento y su perspectiva de género. Mencionando que cuando se habla de perspectiva de género, se haga una planificación, se tenga una visión más abierta de todas las necesidades que se tienen en las distintas poblaciones que habitan en San Quintín. Por su parte, Alejandro Montelongo Fonseca, Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, quien agradeció la presencia de los ponentes y los participantes. Añadió el celebrar que se den este tipo de talleres para siempre estar buscando una mejora continua para el beneficio del municipio y sus habitantes. Las ponentes en esta capacitación que participaron fueron las doctoras Diana Villegas Loeza y Lucila Espinosa Nieto con el tema perspectiva de género, así como la doctora Elvira Ayala Macías, especialista en planeación urbana. Estuvieron como invitados especiales la Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente y Catastro, Anayeli Bautista Tenorio, la arquitecta Brenda Villa Cárdenas, Directora de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura, así como el arquitecto Rodolfo Maclovio Figueroa Villalobos, Presidenta del Colegio de Arquitectos de San Quintín, y el Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, Alejandro Montelongo Fonseca. Hasta aquí nuestra información, Jotan, que tengas un excelente fin de semana. Periódico El Vigía Encuéntranos en las tiendas de conveniencia, puestos de revistas y en los abarrotes. También para tu comodidad, nuestros boceadores te esperan en los cruceros de mayor circulación. Todo un equipo de colaboradores trabaja diariamente para presentarte las noticias más importantes. La información de Ensenada, San Quintín, Baja California, México y el mundo, al alcance de tus manos. Por tan solo 10 pesitos, Periódico El Vigía, periodismo con la gente. Periódico El Vigía, más cerca de ti. Mantente informado con las noticias más relevantes de tu localidad, desde tu trabajo, escuela o en la comodidad de tu hogar. Descubre cada día los eventos que impactan a la comunidad y la información que realmente importa. Porque estar informado es estar preparado. Para tu comodidad, te ofrecemos las noticias en distintas plataformas, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, mediante nuestro periódico digital o, si lo prefieres, de manera tradicional. Porque la noticia nunca estuvo tan cerca. Periódico El Vigía, periodismo con la gente. Con periodistas experimentados. Enox Santoyo, Víctor Alarcón, Arturo López Juan, Gerardo Sánchez y Joadán de Basave. Aquí se abordan los temas de actualidad de mayor interés en Ensenada. Sin rodeos y sin tapujos. Y si van a hacer alguna obra pública para Ensenada. Una, o la hacen bien o mejor que no la hagan. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, en vivo, a través de las redes sociales de Periódico El Vigía. Ahí tiene usted, ahí tiene usted información importante. Y, pues bueno, de esta manera, de esta manera, nada más y nada menos, pues vámonos con una información que nos manda la Fiscalía General de la República. Dice que ponen vinculación a proceso en contra de dos personas detenidas con un arsenal y droga. La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Baja California, obtuvo del juzgado de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con sede aquí, en Ensenada, vinculación a proceso en contra de dos personas por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud y estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ramón y Raúl a bordo de un vehículo en las inmediaciones del poblado Gustavo Díaz Ordaz, aquí en Ensenada, en el que encontraron 10 armas de fuego largas y dos cortas, 11 cargadores, un lanzagranadas, 534 cartuchos útiles de diversos calibres, 405 bolsas de marihuana y 3,050 bolsas que contenían metanfetamina. Posteriormente, el Ministerio Público Federal solicitó la audiencia ante el juez de control, quien calificó de legal la detención y dictó vinculación a proceso por los delitos mencionados con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Ahí tiene usted en pantalla el arsenal que les decomisaron a estas criaturitas, a estas personas que estarán recluidas hasta que termine todo el caso, todo el juicio en su contra. Sin duda, pues bueno, una acción destacable. Esperemos que así sea cada vez más frecuente, que realmente haya estas acciones en favor de la paz y la tranquilidad de las y los ciudadanos. Porque, pues bueno, sí, sí, pues está todavía muy alto el índice de violencia, de delitos aquí en nuestro municipio. Entonces, pues sí, se hace falta pronto este tipo de acciones. Y, pues bueno, continuando con la información, déjenme le platico que ya hubo ganadores. Estuvimos todo el día de hoy entregando los boletos a los ganadores del Festival de Jazz de Bajamar. Este festival de jazz que se realizará mañana sábado en Bajamar y para el cual estuvimos regalando boletos o cortesías dobles durante toda esta semana. Pues bueno, ya se regalaron los boletos, se entregaron los boletos, perdón, se entregaron los boletos el día de hoy. Felicidades a todas las ganadoras y ganadores que estuvieron viniendo y que mañana irán al concierto de jazz allá en Bajamar. Y, pues enhorabuena, enhorabuena. Les invitamos a seguir participando cuando tengamos más promociones, cuando tengamos más boletos para regalarles para distintos eventos. Ya saben que acá en el Vigil Informa tenemos boletos para los mejores eventos. Ya tuvimos, por ejemplo, también la semana pasada para el concierto de Zabaleta, Diblacio y Céspedes. Ahora esta semana para este Festival de Jazz. Y, bueno, así los estaremos consintiendo para que pasen la voz. Déjenme le platico también acerca de, pues algo que ayer se nos quedó en el tintero, pero que sí lo pasamos en redes sociales, pero igual vale la pena que lo retomemos. Unas largas filas que se hicieron en el Centro de Gobierno del Estado y que nos mandaron un video precisamente acerca de estas largas filas que se podían observar a las afueras del Centro de Gobierno del Estado de personas de la tercera edad que buscaban incorporarse a un programa social del Gobierno del Estado. Aquí les presentamos las imágenes y la información. Pues aquí en las afueras del Gobierno del Estado, pues están haciendo fila estas personas para el programa del Bienestar de 60 y más. Entonces, pues aquí se puede ver que es una fila bastante, demasiado, demasiado grande. Entonces, pues, para las personas que van a venir a hacer este trámite, pues recomendarles que se vengan bien prevenidos con una sombrilla, con su agua, con su lonche, porque la fila, empiezan a hacer fila aquí desde las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Entonces, pues sí, para que se vengan prevenidos. Entonces, el programa se termina mañana, se está atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, le pregunto a la delegada a ver si van a extender este programa algún día más o algo. Entonces, va a pedir instrucciones en Mexicali para ver si se puede extender. A ver qué le dicen, pero sí, para que la gente se venga muy prevenida porque está muy fuerte el sol. Entonces, esa es la recomendación que se les hace. Daría, da varias vueltas aquí en círculo la línea. Entonces, sí, está demasiado, demasiado largo esto. Entonces, vénganse bien prevenidos. Pues ahí tiene usted, ahí tiene usted las imágenes y la información. Y, pues bueno, pasamos a otros temas. Pasamos a otros temas. Déjeme le platico, déjeme le platico que... Fueron hallados, fueron recuperados unos vehículos, unos vehículos con reporte de robo. Fueron asegurados esto en inmediaciones de un yonque aquí en Ensenada, o lo que se le conoce como un yonque. Dice la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional de Ensenada, ejecutó una orden de cateo en el yonque Sinaloa, situado en maneadero Parte Alta. Durante la operación desplegada por agentes del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigación, se localizaron y recuperaron dos camionetas tipo pick-up con reporte de robo. La investigación se llevó a cabo tras obtener un mandato judicial autorizado por un juez de control. Perdón, la intervención es la que se llevó a cabo tras obtener este mandato judicial autorizado por un juez de control como parte de las investigaciones en curso y las estrategias implementadas por la Fiscalía en combate al robo de vehículos. En el yonque se localizó una pick-up Chevrolet Silverado color guinda modelo 1999, que tiene reporte de robo activo en el municipio de Tijuana. También se recuperó otro pick-up de la misma marca color blanco modelo 2003, reportado como robado en el extranjero. Tanto los vehículos como el inmueble quedaron asegurados a disposición del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. Pues bueno, ahí tiene usted, sin duda, sin duda también importante acción por parte de la Fiscalía del Estado. Y pues bueno, mucho se ha dicho, ¿no?, luego de que en estos lugares hay este tipo de vehículos con reporte de robo. Qué bueno que se empiece a hacer algo al respecto. Y déjame le platico también acerca de otra noticia que tiene que ver con el municipio de San Quintín. Y es que allá, allá fueron hallados restos óseos, por decirlo de una manera, restos humanos, en el municipio de San Quintín, en un operativo de búsqueda. Dice por acá el comunicado que nos manda la Fiscalía, que a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en colaboración con la Comisión Local de Búsqueda de Ensenada, se llevó a cabo un operativo de búsqueda en el arroyo San Simón del municipio de San Quintín. Durante el operativo se recorrió el cauce del arroyo y los alrededores del camino principal de terracería sin nombre, logrando la localización de restos óseos bajo un árbol en el camino vecinal del ejido Francisco Villa. Se procedió a solicitar la intervención de servicios periciales y la guardia de la Agencia Estatal de Investigación, así como la generación de incidente correspondiente. Los restos encontrados incluyen partes de un fémur, tres huesos largos y dos fragmentos de huesos pequeños, los cuales serán sometidos a análisis y cotejo para su identificación. En el operativo participaron agentes estatales de investigación, utilizando el vehículo especializado CAN-AM, así como los binomios caninos Mamba y Jagger. También colaboró personal de la Comisión Local de Búsqueda de Ensenada de Baja California. Pues bueno, ahí tienen las imágenes, incluso de los agentes caninos que participaron en esta búsqueda, que pues obtuvo este resultado positivo, que pues bueno, así se le llama, ¿no? Resultados positivos, aunque pues bueno, de alguna manera nunca es tan positivo encontrar, pues este tipo de, pues encontrar de esta manera a las personas, ¿no? Pero pues bueno, siempre es mejor encontrar que no encontrar. Por otra parte, déjeme, déjeme le comento que pues ya estamos llegando a la recta final. Vamos a ver, ¿nos queda algo en el tintero, Mirza? No, ¿verdad? Ok, vamos a ver sus comentarios, si es que nos dejó comentarios esta tarde. A ver, veamos en pantalla. Dice, por la dignificación policial y su comunidad, dice, los funcionarios no quieren rendir cuentas, lo que quiere decir que se niegan a informar qué hacen y estarán haciendo con el dinero del erario. Pues bueno, sí, definitivamente es, de pronto, esa es la impresión que dan. Esperemos, esperemos que cada vez sea más transparente el ejercicio público, ¿no? Tanto en lo municipal como en lo estatal y también en lo federal. A ver, veamos otro de los comentarios. Dice Chaparro Sánchez, muchas gracias por tu información y buen fin de semana hasta el lunes. Gracias, gracias, Chaparro Sánchez. Saludos, saludos. Gracias por estar atento a este noticiero. Dice otra vez, por la dignificación policial, otro anuncio de la gobernadora. Ahora esperar que se cumpla a los maestros. Exacto, exacto, es lo que nos queda, ¿no? Esperar, esperar que se les cumpla a los maestros. Y otro comentario, ¿no? ¿No hay más comentarios? OK, no hay más comentarios. De esta manera estamos llegando a la recta final de nuestro noticiero esta semana. Yo le recuerdo que nos encuentra también como podcast, nos encuentra también como podcast en Spotify, en iTunes y también en Amazon Music. También ahí nos puede llevar a todas partes con la información más importante de Ensenada de San Quintín, de México y del mundo. También recordarle que nos quedamos grabados en Facebook y en YouTube. Ahí nos puede ver a cualquier hora, en cualquier lugar y también nos puede compartir. Y nos ayudaría mucho compartiendo esta transmisión a través de sus redes sociales. Un servidor, Jotam de Basave, se despide a nombre de todo el equipo que hace posible el Vigia Informa. Le agradezco, le agradezco el favor de su atención. Y le recuerdo que nos vemos el lunes en punto de las 6 de la tarde.